¿Alguna vez se ha podido esquiar en Minecraft? ¿Para qué servía este ítem de aquí? ¿Alguna vez ha habido muebles como sillas y mesas? Bienvenidos a Redescubriendo Minecraft. Pues vamos con 11 ítems que estuvieron en Minecraft y que luego se eliminaron. Estad atentos porque seguro que os van a sorprender, sobre todo los últimos. Empezamos con los muebles. En la INDEV en 2010 se añadieron dos texturas que parecen ser una silla y posiblemente una mesa. Notch en su blog había mencionado sillas y muebles varias veces y seguramente puso estas texturas porque realmente pensaba implementarlos en el juego. De hecho, cuando las puso en las texturas pasaba una cosa muy curiosa y es que si en esas versiones con comandos hacíamos crecer los cultivos de trigo más de lo normal, al final adoptaban estas texturas de las sillas, lo que pasa es que estaban bastante bugueadas. Finalmente, en la INDEV fueron eliminadas. Hasta la versión de Minecraft 1.12 existió una versión en color verde del arbusto muerto. Seguramente esto se añadió para formar parte del bioma de la jungla, pero al final nunca se usó, aunque sí que se quedó metido en el juego hasta la 1.13 cuando ya se eliminó completamente. Por aquí tenemos la peonia y diréis, ¿pero si la peonia todavía está en el juego? Ya, pero esta peonia es distinta porque es solo de un bloque de alto. Actualmente las peonias que tenemos miden dos bloques de alto y es que efectivamente antes de añadir estas peonias que tenemos ahora, iban a tener solo un bloque de altura. De hecho, se pudo ver en una screenshot publicada por Jeb. Además, la textura seguía en los archivos hasta la versión 1.13 donde ya se eliminó definitivamente. Y otra flor que fue eliminada fue esta, la rosa, que seguramente muchos reconoceréis. Y fue reemplazada por la popi y tiene su misma función, que es darnos tinte rojo. Esto pasó también en la 1.7 cuando añadieron toda la variedad de flores y seguramente fue porque querían dar más variedad y en vez de que hubiera una rosa roja que fuera exactamente igual a la flor amarilla, pero en otro color, pues decidieron sustituirla por la popi. Esto de aquí es el cuiver. Durante mucho tiempo estuvo en las texturas de Minecraft, pero realmente esto no se creó para este juego, sino para un juego todavía más antiguo creado por Notch, Legend of the Chambered, donde este ítem ya existía. Al crear Minecraft, Notch cogió la textura y la metió dentro del juego, aunque realmente nunca pudo obtenerse dentro del juego lo que es el ítem en sí, solo estuvo la textura. Durante mucho tiempo no supimos nada de este ítem, aunque seguían las texturas. Obviamente nos imaginamos que sería para guardar las flechas, pero nunca tuvo ningún uso. Hasta que primero Jeb dijo que quería añadirlas y después Dinnerbone, durante el desarrollo de la 1.9, tuiteó esta imagen de aquí donde podíamos ver el cuiver. Esto fue cuando añadieron lo de que pudiéramos usar la mano izquierda, pero después Dinnerbone cambió de opinión y dijo que no quería añadir el cuiver y que simplemente podríamos tener las flechas tal cual en la mano secundaria. Y al final la textura del cuiver fue eliminada y ya no se supo nada más de él. En la 1.4.6 se añadió esta textura de aquí, de unos esquís. Y sí, Dinnerbone tenía planeado añadir los esquís en Minecraft. Además fue justo en la época de Navidad y básicamente esto quería añadirse para que lo pudiéramos usar, pero no le dio tiempo a añadirlo justo para esas fechas. Así que al final simplemente se quedó en una idea y después fueron eliminados en la 1.6. En las primeras snapshots de la 1.6, cuando añadieron los caballos, se añadió este ítem. La Horse Saddle era una saddle específica para los caballos, pero lo más curioso es que la podíamos craftear, no como las saddles normales que las tenemos que encontrar en cofres. Tenía este crafteo de aquí con 5 de cuero y 3 de hierro, o sea que era bastante asequible, pero después decidieron usar las mismas saddles de siempre, tanto para cerdos como para caballos, y este ítem fue eliminado. Y no solo la Horse Saddle, sino que las armaduras de caballo, que también se añadieron en esa misma versión, también tenían un crafteo en un principio. Con un bloque de lana y 6 lingotes de hierro o de oro, o 6 diamantes, podíamos craftear la armadura, o sea que también sería bastante fácil de obtener. Pero decidieron que tenía que ser igual que las saddles, y teníamos que encontrarlas en los cofres, así que después esto también se eliminó. Otro crafteo que fue eliminado es este, el de la Enchanted Golden Apple, la típica manzana de bloques. Se añadió en la 1.3 y se eliminó en la 1.9. No obstante, esta manzana sí que se sigue obteniendo de otras formas, la podemos encontrar en cofres, pero ya no se puede craftear. Y otro crafteo más que se eliminó, bueno, realmente son 4, porque se trata de las 4 piezas de la armadura de cota de mallas, que tenían un crafteo, pero que nunca fue realmente útil, porque se crafteaba con el ítem de fuego, que solo se puede obtener por comandos. Pero después, en la 1.8, el ítem de fuego dejó de existir como tal, ya no se podía obtener en el inventario, por lo tanto, este crafteo dejó de servir. Pero además, se eliminaron los crafteos del registro de los crafteos. Por lo tanto, esto se eliminó completamente. Aunque no seamos conscientes, existe el ítem del aire, que es básicamente todos los espacios donde no hay bloques. Realmente no es que no haya nada, sino que hay un bloque de aire, y este se pudo obtener durante una snapshot en forma de ítem. Esto fue el resultado de que se estuvo remodelando el código que representa el aire en el juego, y dio lugar a muchos bugs, por lo tanto, en la siguiente snapshot se corrigió y no se pudo obtener más, pero sí que se pudo obtener durante esa snapshot el aire como forma de ítem, aunque obviamente no servía para nada. Pues esto es todo, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad que estoy estrenando un nuevo episodio todos los domingos. Os agradezco muchísimo el apoyo que le estáis dando. Si le das like, os suscribís y activáis la campanita, a mí me ayuda muchísimo. Pasaos por el servidor de MineWool, que han creado este mapa, y tienen un montón de modos de juego que seguro que os encantan. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.